Pueblo hondureño, buenas noches. La Secretaría de Salud comunica lo siguiente, que este día el Laboratorio Nacional de Biología ha confirmado nuevamente dos casos. El caso número uno es una paciente de 15 años con procedencia en Tegucigalpa. El caso número dos es una paciente de 28 años de edad también con procedencia en Tegucigalpa. Debo informar que estos dos casos tienen un exofamiliar con la paciente confirmada inicialmente y con procedencia aquí en Tegucigalpa. Con estos dos casos la Secretaría de Salud está en la capacidad de confirmar que en este momento Honduras tiene ocho casos de COVID-19 confirmados oficialmente. Todo lo anterior nos obliga a exhortar a toda la población a cumplir todas las instrucciones emanadas desde el Gobierno de la República y a cumplirlas fielmente. De manera individual tomar todas las medidas de precaución dentro de su hogar. Y yo quisiera aprovechar esta noche también para hacer un llamado a todas las familias en toda la Nación para que también tomen todas las medidas precautorias relacionadas con el Tengue, ya que también estamos con un epidemia de Dengue y tenemos que aprovechar esos espacios familiares para hacer las limpiezas de los criaderos de San Juro. Exhortamos nuevamente a tomar todas las medidas de precaución necesarias las cuales nos van a llevar a reducir los riesgos por esta eventualidad que tenemos en este momento. Muchas gracias. Buenas noches. La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en cumplimiento al decreto ejecutivo PSM 021-2020 y tomando en cuenta la velocidad de propagación que se nos ha presentado con este virus y en aplicación al decreto de suspensión de garantía comunicado el día de ayer, 15 de marzo y vigente el día de hoy, se declara toque de queda a nivel nacional y toque de queda absoluto en el municipio del Distrito Central, en la ciudad de La Ceiba y Chocoteca. Considerando que están restringidas por un plazo de 7 días a partir de la aprobación y publicación de este decreto, las garantías establecidas en la Constitución de la República se ordenan al Director General de la Policía Nacional y el cierre de las principales ciudades en todo el país a partir del día de hoy, a partir de las 22 horas y a partir de mañana, a partir de las 21 horas pasadas o mediano. Tomando en cuenta las excepciones a la restricción del decreto de libre circulación, los funcionarios policiales realizarán operativos para verificar que las personas requeridas justifiquen su presencia en las calles. Durante el día se permitirá que los lugares autorizados permanezcan abiertos para garantizar la convivencia en mercados, supermercados, gasolineras y otros comercios y abastecimientos. Esto será previa autorización a partir del día de mañana que las autoridades respectivas harán estas coordinaciones. Se supervisará el cumplimiento de las restricciones del transporte público y en caso de vehículos particulares en vías públicas solo podrán trasladarse no más de dos personas. Se garantizará la cadena de distribución de alimentos derivados del petróleo, distribución y transporte de insumos médicos, principalmente aquellos que se utilizan en la prevención de esta enfermedad. La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicio a la sociedad y exhorta a la población a acatar las medidas de prevención establecidas y permanecer en sus hogares durante la vigencia del decreto y de esta cuarentena. Si no tenemos nada de urgencia que hacer en las calles, por favor, ciudadanos hondureños, permanezcamos en nuestras casas y de esa manera vamos a establecer una cortina de contención a la expansión de este virus. Muchas gracias. Pueblo hondureño, las medidas ya están vigentes y permanecerán durante los próximos siete días. Estas medidas de restricción de la movilidad se han tomado con la plena seguridad de que el arma más efectiva contra el contagio de COVID-19 es la prevención y la cuarentena. Este es un momento claro para frenar el contagio, pero solo será posible hacerlo si todos juntos nos sumamos a acatar las medidas de prevención y nos comprometemos a cuidarnos y a cuidar a nuestras familias. Hondureño, Hondureño, no salgas de su casa, no se exponga a usted ni exponga a su familia, siga las indicaciones de las autoridades, únicamente se movilicen si realmente es estrictamente necesario. Las autoridades tienen todas las instrucciones de hacer todo lo que sea necesario para evitar la movilización de las personas de manera necesaria y prevenir el contagio de esta enfermedad. Dios bendiga Honduras. Dios bendiga Honduras.